Es un bonitrato de robar toda la magia de ecuestria y controlarla Y casi lo consigue Hice todo lo que pude para protegerla de Y al fin podré terminar lo que comencé hace muchas lunas Con Twilight Sparkle Y recuperaré el control de toda la magia El poder que le falta a la magia Hoy lo compenso como el halicornio que soy